y que más parceros y mis féminas el día de hoy les traigo un espectacular vídeo en el cual les vengo a enseñar a cómo sacar el torso invisible permanente más logos más sombreras en el personaje femenino lo más delicioso de esto es que le podemos poner zapatos los zapatos que nosotros querramos o los pantalones que nosotros querramos correcto pero antes no se les olvide que tengo servicios de conjuntos máscaras crampos camisetas base 5 y un montón de accesorios super exclusivos que no muy fácilmente se consiguen le mando un fraternal saludo a mi parcerito christian parcerito están los united stay el parcerito es compatriota por así decirlo pues hermano de otra sangre de otro país de otro país mexicano un cliente espectacular en el transcurso de estos días que estaba un poco inactivo me compró unas cuentas hablo en plural porque fueron varias entonces parcerito le mando un saludo enorme a usted a su familia su gente a los suyos lo prometido deuda aquí estamos por si desea otro servicio otra cuenta usted ya sabe con quién contar y más que con este servidor rula vellón correcto parceritos y féminas estado un poquito inactivo porque primero no estaba en la ciudad segundo estado laboralmente hablando súper ocupado y adicional a eso pues estaban unos proyectos personales que tienen que ver con el tema de las motos entonces por eso está un poquitico inactivo pero ya todo lo logré manejar de la mejor manera posible para que me quede un poco de espacio para poderle seguir trayendo el mejor contenido los mejores conjuntos de todo gta correcto muchachos hermosos y féminas mamacitas este conjunto lo hice sin decirle a un parcerito cristian ramírez que también vive allá en eeuu son tocayos por así decirlo me metí a la cuenta de él esta cuenta de hecho yo se la vendí al parcerito perdón dizque cristiana carlos ramírez yo se la vendí a él y él me dijo rulita cuando quieras usar la cuenta úsala entonces me metí a la cuenta de carlitos ramírez que ustedes ya lo han escuchado en vídeos aquí y dije voy a hacerle el conjuntico al parcero ya que necesito el personaje femenino entonces muchachos nos venimos para aquí para estos conjuntos de carreras seleccionan el que ustedes deseen yo quiero los logos de grot y entonces voy a seleccionar este y lo guardo en el espacio número uno correcto carlitos a vos también te mando un fraternal saludo como siempre mi hermano espero te guste este regalo después nos venimos para las prendas superiores nos metemos aquí a marcas y nos compramos esta sudadera nos vamos a dejamos seleccionado el bar de estilo accesorios y nos ponemos la capucha y este conjunto lo vamos a guardar en el espacio número 2 correcto después de eso parceritos y féminas vamos a seleccionar un conjuntico estándar seleccionamos el primero aquí esto es lo más facilito del mundo muchachos esto no tiene ciencia y dejamos seleccionado el conjuntico estándar y nos ponemos un accesorio y esperamos el auto guardado por otro lado no se les olvide suscribirse al canal compartir el vídeo y seguir apoyando a este servidor como lo han venido haciendo ya saben discúlpenme por estar un poquito inactivo pero ya rulita volvió aquí ya está nos ponemos un accesorio y después de eso muchachos esperamos el auto guardado nos vamos a la computadora activar nuestra vieja confiable netcut después de activar netcut en la play 4 número 1 dejamos seleccionado el pad y nos quedamos encima del primer conjunto después de 15 segundos le más le decimos a nuestro parcerito que entra a sesión por invitación nuestro parcerito va a aparecer con el conjunto estándar él va a aparecer de esta manera él se pone el conjunto número 2 solamente se lo pone espera el auto guardado se va con franklin nos avisa a nosotros nosotros acá estamos en este en esta cinemática por así decirlo aprovecho otro este espacio también para mandarle otro saludito un parcerito de los buenos juan ferreira que hasta en los vídeos de moto ha estado apoyando a este servidor entonces juan un saludo fraternal a vos y a tus cachorros allá en chile hermanito dios te bendiga te dije que me escribieras por whatsapp creo que me escribiste perdí mi número bueno perdí mi número no se me borraron las conversaciones de whatsapp para que por favor vuelve y me escribas hermano o por instagram que te necesito volviendo al tema cuando nuestro parcero nos avisa nosotros nos ponemos el primer conjunto esperamos la bolita del auto guardado nos vamos a desactivar netcut y en la ps4 número uno después de ponernos el conjunto de carreras se debería efectuar bien el auto guardado y nos vamos con franklin ya saben muchachos yo tengo servicio de conjuntos y cheteo de cuentas frozen money cuentas full chetadas para esboz one es box series play 4 play 5 cuentas con fast run sin fast run sencillas brutales exclusivas no duden en tirarme privado por mis redes sociales que en la descripción de este y de todos mis vídeos están respondo más fácilmente por instagram pero si me quieren tirar whatsapp me pueden tirar whatsapp y en la juega conseguir apoyando los vídeos de las motos que he estado subiendo últimamente muchachos en la juega con eso no todo tiene que girar en torno a gta yo sé que pues el canal es de gta pero los suscriptores buenos apoyan a sus creadores favoritos en muchos aspectos y esto es uno de los proyectos en los que quiero que me apoyen muchachos así como yo los he apoyado a ustedes en cuanto a enseñarles dejarles todo papita para el oro me gustaría y me harían sentir sumamente agradecidos si me apoyasen bastante como lo han venido haciendo con gta si me apoyaran con el tema de lo de los de lo de la moto listo muchachos hermosos y féminas mamacitas bueno parceritos volviendo al tema ya saben un saludito a cristian ya se los dije un saludito a carlos cristian allá en eeuu parcerito mexicano cliente de los buenos carlitos ramírez muchachos está también en eeuu es mexicano un saludo fraternal y a mi parcerito juan ferreira ya en chile muchachos si todo ha salido bien después de el auto guardado nos vamos a una nueva sesión por invitación y deberíamos aparecer así como están viendo en pantalla con eso todo bugeado correcto este conjuntico yo lo voy a guardar en cualquier espacio por ahí porque después de este vídeo les voy a traer otro vídeo más chimba todavía es correcto entonces este conjunto yo lo voy a guardar en cualquier espacio panitas féminas sin más preámbulos prácticamente el método ya está listo al 100% de aquí para allá es simple y sencillamente ponerle los zapatos que ustedes quieran los pantalones que ustedes quieran y los accesorios que ustedes quieran ya de aquí para allá es mero relleno yo estaba mirando como llevaba días sin jugar estaba mirando por lo menos unas actualizaciones de estas pantuflas y yo dije vamos a ponerle unas pantuflas de estas como para que se vea diferente el conjunto pero ustedes le pueden poner zapatillas de arena de motores que hay unas zapatillas bien chimbas le pueden poner faldas shorts pantalones ajustados o sea literalmente de aquí para allá muchachos es tema de gusto entonces no les voy a echar más carreta de ahí para allá ustedes pueden probar los accesorios pueden probar a medida que vayan poniéndole cosas van y lo guardan para que no lo vayan a perder pero ya de ahí para allá ustedes pueden mirar si le pueden poner casco de casco antibalas y le pueden poner gorras yo le alcancé a poner audífonos le alcancé a poner lentes y le alcancé a poner un collar no ensayé con más nada para no hacer el vídeo más largo o sea literalmente ya les enseñé el método de cómo dejar el torso permanente de una vez con hombreras y con logos de aquí para allá muchachos ya este más literalmente de gustos correcto entonces ya para despedirme vuelvo les repito inmensamente agradecido con cada uno de ustedes vuelvo y les repito por favor espero y aspiro que no sólo apoyen los vídeos de gta sino que apoyen los otros vídeos de las motos se los agradecería inmensamente muchachos ya voy a estar un poco más activo en el canal se los prometo sin hablarles tanta carreta se los prometo que de verdad que si hay mucha gente que me escribe por los comentarios de youtube por instagram sobre todo que cuando voy a volver que porque tan perdido que parceritos ya aquí estamos q a p estamos al pie del cañón estamos en frente de la de la batalla en frente de guerra listo parceritos y féminas eso ha sido todo por hoy después de este vídeo viene otro ahí les hago dejado un como un pequeño spam por así decirlo es no top o sea sin brasier sin top las tetas al aire muchachos súper fácil sea literalmente en menos de cinco minutos lo más sencillo del mundo sea la manera más fácil de tener a la fémina sin brasier que se le vean los pezoncitos listo muchachos ese es el próximo vídeo entonces ya saben de aquí para allá extremamente tema de relleno gustos y por otro lado para despedirme ya saben si quieren alguno de mis servicios cheteo de cuentas o cosas así me tiran privado por mis redes sociales que en la descripción de este y de todos mis vídeos están panitas féminas no les echo más carretas pero les haya gustado el vídeo like favorito suscríbase en los que no están suscritos nos vemos en el siguiente vídeo adiós pues un vídeo adiós pues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.